¿Tu nombre completo cuál es? Milagro Mariona ¿Milagro Mariona? ¿Soy de Tucumán? Soy de Tucumán, soy periodista y soy feminista también ¿Vos sos la vocera en el caso de la víctima por la cual se lo condena José Alperovic? Sí, 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 yo asumí en ese momento este rol porque ella había decidido proteger su identidad ella había decidido proteger su identidad y a partir de eso es que decidimos y armamos esta estrategia porque bueno, había mucho interés en la causa ella presentó su denuncia y la hizo pública a través de una carta con la certeza de que necesitaba hacerlo público por la magnitud de esta causa y por de quién se trataba la persona acusada así que con las personas que la rodeábamos y que la estábamos acompañando en ese momento decidimos que eso que había la necesidad de que una persona pueda hablar y bueno yo ocupé ese rol durante la primera parte de lo que fue la denuncia y ese momento en noviembre del 2019 tan movilizado y después bueno pasó toda la parte de instrucción y también creíamos que era más importante que intercedan o lo que haya que decir que lo dieran los abogados que le estaban representando allá en Buenos Aires o la parte de la fiscalía que estaba participando así que más que nada ahora es un poco poder también dar a conocer lo que ella sintió y qué significó para ella este juicio y esta condena vamos a arrancar la denuncia aparece primero en el diario Clarín salió de manera simultánea nosotros cuando nos enteramos de que se iba a hacer esta denuncia y que ella había escrito una carta nosotras trabajamos con redes de periodistas de todo el país les comentamos que estaba esta situación que se iba a erradicar esa denuncia y que había una carta pública salió de manera simultánea en todos los medios por ahí en Clarín fue capaz que salió un poquito antes o la que primero se conoció por la trayectoria tal vez del diario pero salió en medio de manera simultánea ahora el caso comienza en Tucumán o en Buenos Aires? la denuncia se hace en ambos lugares los hechos que ella denuncia son nueve los dos primeros suceden en Buenos Aires en uno de los departamentos de Puerto Madero de Alperovich y los otros ya son en Tucumán ella fue asesorada por su tío y por quien en ese momento fue su abogado que la acompañó a hacer la denuncia de que se realice en los dos lugares porque habían hecho que habían sucedido en las dos jurisdicciones y porque si había un cierto temor de que si solo se presentaba en Tucumán la causa tal vez no avance en Tucumán se avanzó algo ¿qué pasó en Tucumán? bueno pasó la verdad que en esto que pensamos en lo que implica esta lo que implicó esta denuncia lo complejo que fue para ella poder llegar a hacer la denuncia recordemos que ella en el juicio contó y varias personas también testificaron lo mismo que tocó muchas puertas antes hubieron organizaciones que le dijeron que no denuncie le recomendaron que era mejor que no salga esto a la justicia y ella visitó muchos lugares hasta poder dar con alguien que la acompañe y en quien ella también confiaba y después cuando se presenta esta denuncia tanto el juez de Tucumán como el juez de Buenos Aires se declaran incompetentes y empieza un peloteo entre que iba de un lado a otro la causa hasta que finalmente en una de las intervenciones de la Corte Suprema de Justicia dice que tiene que quedar en Buenos Aires unificada la causa de todas maneras si Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Nación si eso también llevó mucho tiempo hubo un letargo bastante grande y una preocupación de nuestra parte de si esto avanzaba o no avanzaba si iba a avanzar si como iba a avanzar pasaron 5 años de hecho pero bueno en la etapa de instrucción si se avanzó en Tucumán también en Buenos Aires se empezaron a tomar algunos testigos algunos testimonios y también sobre todo en Buenos Aires se pidió una inspección ocular también se pidió una pericia psicológica a la cual ella accedió y participó durante más de 5 horas y algunas otras medidas después las causas se unifican y todo lo que se había investido en Tucumán se remite a Buenos Aires hubo una denuncia contra Cisnero Miray y Morales ¿qué pasó? esa fue digamos la 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 hipótesis de la defensa durante todo el juicio y lo que repitió el Peró desde un primer momento la teoría de un complot político en su contra ¿no? lo cual obviamente quedó completamente descartado en el juicio en el juicio además se investigaron los hechos de abuso sexual que fueron denunciados y no se no se vio sobre sobre este complot que no tenía ningún tipo de sustento de hecho la denuncia que se presenta acá en Tucumán no fue ratificada y por lo tanto esa denuncia quedó la denuncia contra Cisneros Morales y Miray se presenta y no se ratifica claro en sede judicial claro y después bueno vimos que hay digamos es público que Morales y Ariel Sosa que es el abogado de Alperovich y tuvieron una audiencia en donde llegaron un acuerdo hay un video que circula en redes sociales en noticieros en medios de comunicación donde ambos hablan y dice que se llegó a un acuerdo por lo tanto Morales queda fuera de ese supuesto complot y después también otra de las cosas de las cuales se habló bastante en el juicio fue de que Miray después en las elecciones del año pasado fue en una de las listas Miray junto con Sara Alperovich entonces bueno como que el fiscal y la querella le preguntaban como si es la persona que genera este complot tenés que ir a la misma lista bueno y así también nunca se llamó a Cisneros a declarar como testigo por ejemplo habiendo pasado la cantidad de testigos que pasaron y además porque bueno realmente que es inverosímil pensar que una persona una mujer de 28 años va a decidir atravesar un proceso judicial como es un juicio por abuso sexual con el letargo de la justicia y los revictimizantes que es solamente para generarle daño a una persona ¿no? entonces me parece que ya esto digamos no tenía ninguna verosimilitud al comienzo con el juicio quedó completamente descartado y realmente fue un proceso judicial que duró casi 5 meses en donde pasaron 69 testigos en donde no caben dudas que los hechos sucedieron ¿no? por eso la condena de estas características una condena muy severa una condena de 16 años y que el juez consideró necesaria la prisión inmediata la familia sacó un documento días pasados ¿qué sensación tienen ustedes? bueno es parte también de esto digamos creemos que bueno la familia obviamente lo sigue apoyando lo sigue acompañando y bueno habrá que ver también qué dice la justicia al respecto ¿no? hasta ahora bueno sabemos que han pasado 5 años y que y que bueno la justicia hasta ahora ha fallado a nuestro favor ha fallado a favor de la denunciante ha fallado a favor de las víctimas de este tipo de delitos nadie inventa una cosa así nadie puede sostener una mentira durante 5 años la versión de 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 la defensa de Alperovich ha variado durante estos 5 años primero eran estas 3 personas de las que hablábamos durante el juicio el último testimonio de Alperovich ingresó información de la cual no se había hablado durante el juicio sobre un móvil que tenía que ver más con algo político que la denunciante quería ser legisladora algo que no tiene ningún tipo de sustento y que no tiene tampoco reparo con la gravedad de lo que fue esta denuncia entonces creemos que bueno que hasta ahora vamos a esperar hasta el 16 de agosto que van a ser la lectura de los fundamentos de la sentencia creemos que que va a ser muy importante no solamente para este caso sino para todos los casos en donde bueno se siente un precedente y que también puede ser utilizado como jurisprudencia en otros casos era José Alperóis tres veces gobernador senador nacional y era Cunio Libarón una figura muy mediática en ese momento antes de ser ministro los abogados y había que enfrentarse a dos personas importantes una en la provincia y la otra en las naciones ¿qué sentían ustedes? bueno la verdad que si sentíamos mucho esa simetría de poder y esa dificultad durante mucho tiempo nos costó mucho acceder a información de la causa saber cómo iba tengamos en cuenta que pasó una pandemia en el medio en donde más complejo fue todo y bueno también si tuvimos momentos de mucha angustia miedo no saber si esto realmente iba a avanzar si cómo iba a avanzar si iba a haber influencia creo que como tucumanas hemos vivido mucho la impunidad hemos vivido mucho la falta de justicia y eso está grabado en nuestra subjetividad en nuestros cuerpos yo crecí siendo una joven sabiendo que a Paulina Levos la habían matado que nunca se supo qué pasó también era estudiante de comunicación esas cosas nos impactan esas cosas se graban en nuestra memoria entonces yo creo que esto trae un poco de reparación esta condena un poco de reparación y de sentido de justicia que necesitamos construir urgente acá en Tucumán también esta sensación por ejemplo volviendo al poder que tenía Peró y Cunio Libarone cuando Cunio Libarone llega al ministerio cómo lo viven ustedes cómo lo viven ustedes al momento bueno fue parte de de esta desigualdad enorme de poder que existía que existe si nos generaba incluso mayor inseguridad si no iba a tener algún tipo de influencia ahora que iba a tener más poder pero bueno también seguimos sosteniendo que creemos en la justicia que ahí apostamos todo a que la justicia resuelva incluso con el juez Ramos Padilla que fue un juez que durante todo el proceso judicial estuvo muy atento a cada uno de los testigos fue un juicio larguísimo de jornadas muy largas pero sabíamos que bueno que necesitábamos seguir apostando a la independencia de la justicia y eso es lo que nos demostró este caso también ya porque al primero voy a dictar al último ya no había más testigos pero tiene como unos manotazos como el caso de que habían pedido 5 millones de dólares o de que era Cisnero y Misay ya no podían ni certificar ninguno de los dos ni tampoco probar lo otro ¿cómo lo tomaron ustedes ese tema? Bueno es parte de lo mismo que vienen diciendo solo que van cambiando algunas partes de su discurso no nos sorprendió para nada nos pareció también que no fue una buena estrategia porque justamente quedaba de evidencia que estaban modificando su relato y lo que tenía para decir y cómo defenderse que ha cambiado durante estos 5 años un montón y eso también hizo mucho hincapié la querella y la fiscalía es decir la denunciante se mantuvo firme dijo que pasaron tal cosa el 22 de noviembre del 2019 y el 5 de febrero del 2024 cuando tuvo que declarar dijo lo mismo porque es eso lo que sucedió entonces me parece que fue muy contundente por un lado las que fueron las pericias psicológicas en este caso que pudieron acreditar el trauma de los abusos sexuales en la denunciante incluso también el testimonio de David Miray porque no hubo dudas de la respuesta que tenía Miray hacia el Perovich en lo político y además también la defensa no preguntó respecto de la conspiración política no se pudo ahondar sobre eso y por otro lado después todo lo que fueron los testigos de contexto que dieron cuenta por un lado del deterioro físico de ella de la denunciante y como el abuso empezó a verse en su cuerpo de una cuestión de cómo fue impactando en su psiquis y cómo eso se transformó en que se le caía el pelo bajó más de 10 kilos se le partían las uñas y además también de poder dar cuenta de cómo era el Perovich con las mujeres circuló mucho lo que fue un video de una entrevista que se realizó en uno de los diarios de acá de Tucumán una receta claro y bueno y ahí se puede ver esa la manera que tenía el Perovich también de ser con las mujeres una cuestión que es muy machista y que tenía muy naturalizado y que tenemos muy naturalizado en Tucumán así que me parece que bueno que esta sentencia no es solamente sobre este caso sino que viene a hablar sobre la violencia de género en la política y cómo son tratadas las mujeres en el ámbito de la política ¿tu nombre es completo? Milagro Mariona ¿vos sos tucumana? yo soy tucumana contame dijiste que sos de comunicación sí yo soy periodista también yo soy editora del diario La Nota Tucumana un diario digital en donde nos dedicamos a este tipo de casos de temas ¿o es la víctima? ¿cómo está? física y mentalmente bueno es bien obviamente que todavía está en un proceso de recuperación y de seguir sanando su carta que publicó aquel 22 de noviembre habla sobre justicia y reparación y es lo que está haciendo ha sido madre recientemente así que disfrutando de esa maternidad y sanando también a través de de esa nueva vida que la está acompañando te agradezco muchísimo a ustedes gracias señoras a los a los